El famoso actor australiano Chris Emsworth, mejor por su personaje de Thor, sorprendió a sus fans con un divertido video. De acuerdo al debate, el actor cuenta con casi 20 millones de seguidores tan solo en Instagram, y los asombró con un divertido baile junto a su esposa la también actriz, Elsa Pataki. En el material se puede ver al intérprete de Thor, bailando con la madre de sus hijos, el tema, Despacito, del puertorriqueño Luis Fonsi. Así luce C-T-U-A-L-M-E-N-T-E-L-A-N-E-N-A-D-E-A-N-O-S-E-A-C-E-P-T-A-N-D-E-V-O-L-U-C-I-O-N-E-S-N-W-A-D-A-V-E-N-G-E-R-S-E-A-C-T-A-N-D-E-V-O-L-U-C-I-O-N-E-S-N-W-A-D-A-V-E-N-G-E-R-S-E-R-M-E-N-E-R-S-E-R-M-E-N-E-N-E-R-M-E-N-E-R-M-E-N-E- de todo tipo por el gracioso momento.